¡Que viva la cumbia! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Con el sabor veracruzano! ¡Chivo, chivo, chivo! La cumbia es mi alegría, es mi razón de vivir Con ella vivo todos los días, y tocando el aire morir La cumbia me ha dado todo, a mí os ama mi bienestar Por ella conozco el mundo, la grande cumbia por tu voz Hay que tocarla con mucha pasión, con sentimiento y mucho sabor Hay que tocarla con mucha pasión, con sentimiento y mucho sabor Porque la cumbia es patrimonio de mi tierra trópica Los cumbiaminos me declaran patrimonio universal ¡Cumbia! Hay que tocarla con mucha pasión, con sentimiento y mucho sabor Hay que tocarla con mucha pasión, para que la baile con emoción Porque la cumbia es patrimonio de mi tierra trópica Los cumbiaminos me declaran patrimonio universal Cumbiameros que viva la cumbia El gatito que murió a gozar ¡Esta regatito! ¡Cumbia! ¡Puro sabor! ¡A veracruz en la vez! ¡Cumbia! ¡Cumbiameros que viva la cumbia! ¡Hey! ¡Cumbia! ¡Sobre, podemos, ¡sabre! Puro sabor, a ver la cruz Cumbia, pero que viva la cumbia A ver los locos te pone a gozar A ver los locos te pone a gozar Que viva la cumbia A ver los locos te pone a gozar Cumbia, pero que viva la cumbia Cumbia, pero que viva la cumbia Que viva la cumbia Que viva la cumbia Les aplauden, les aplauden Ahora chicas se cansaron No, ni madres